Lo que esto permite es como oxigenar también al sistema capitalista y también a otro sistema de dominación como el racismo, porque están también presentes en estas dinámicas. Entonces yo digo, bueno, el diálogo en un marco de liberación, digamos, o de revolución o en un marco como otros referentes, podría significar la posibilidad de transformación de la realidad y de reconocer, entre otras cosas, otras epistemes, además como de vincular pensamiento, palabra, reflexión y acción, como lo propone en aquel momento Freire o como también Santos lo plantea como principios para estar cercanos en sociedades con sujetos que son muy diferentes. En este sentido, ya les contaba que entonces inicié con el análisis de los acuerdos de paz, que es un periodo que va de 1987 a 1996, concentrándome un poco en el acuerdo socioeconómico, ¿verdad? Y luego, por tener la conexión con toda la problemática de la crisis capital, ¿verdad? Y luego, digamos, en un proceso posterior, que es lo que estoy haciendo ahora, es revisar los diálogos por el desarrollo rural, que es un periodo que va más o menos como del 2002 al 2009, que tiene como resultado una política de desarrollo rural que no termina de ponerse en marcha, sí se ponen algunas cosas en marcha, pero en función de los intereses empresariales.